¡Amar! ¡Se ven de amar! Buenas tardes, joven, tamita, les traigo amor como una oferta, como una promoción. ¿Quién quiere comprar amor? Levante la mano. Hay todas y todas quieren comprar amor. Les traigo aquí amor de príncipe valiente. Pero no se lo recomiendo mucho, ¿sabe por qué? Porque es bien peligroso. Apenas mata usted al dragón, va a tener en la puerta de su casa a una manifestación de ONGistas, de coloquimeristas, de fiendedragones. Bien, Malora, no se lo recomiendo, ¿eh? Le recomiendo, ¿sabe cuál? Amor para toda la vida. Haga de cuenta que es como cuando compra usted una casota de esas en el banco de crédito, ya sabe usted, 35 años pagando cada mes. ¡Cállame, pagle, pagle, cállame! Hasta que un día antes de terminar de pagar la de los 35 años, se da a usted cuenta que tiene algo más grande. Pero mire, traigo aquí amor sincero. Está bueno, pero dura poco. ¡Ay! Ya se esfumó. Pero mire, aquí le traigo amor eterno. ¡Ay, no es cierto! Se lo llevó Juan Gabriel. ¡Ay! ¡Ay, pero ¿sabe qué? Le traigo también amor romántico. ¿Sí lo conocen? No se lo recomiendo tampoco porque, ¿saben qué? Ese nada más funciona en Hollywood. Así que ustedes no creo que lleguen por allá como los acaso a divisar. ¿Saben qué? Aunque yo les regalara el amor, no lo van a aprovechar. ¿Saben por qué? Pues porque ustedes ya los maleducaron. Nada más entenderán que el amor eterno, que si sin un amor el alma muere destrozada, que si no tienes tu media naranja, no existen, no vives. No, ¿saben qué? Aunque yo se lo regalara, lo van a desaprovechar. ¿Para qué hacen el gasto? No, ¿saben qué? Mejor me voy del otro lado a ver si allá se aprovechan. Mientras no dejen de entender que ese amor de telenovela no funciona, no van a conocer el verdadero amor, ¿eh? Bueno, ya me voy. Ahí se los dejo de tarea, ¿eh? ¡Amar! ¡Se ven de amar! Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo, Donald Trump. Y además de venir a decirles que por supuesto que vamos a construir un muro y por supuesto que ustedes lo van a pagar, quiero compartir con ustedes un poco de la política económica que voy a aplicar ahora que sea presidente de USA. Pay attention, es muy sencillo. Tenemos que para la concepción de un bebé en el acto sexual, los hombres ocupamos cinco minutos, ¿no? Bueno, yo dos, pero en general cinco. Y las mujeres para la concepción y gestación de un bebé ocupan nueve meses. Aritmética simple, señoras. Las mujeres tardan en nacer un bebé nueve meses, es decir, el 99.99% del tiempo. Y los hombres el .00001%. No tenemos la culpa de que ustedes tardan tanto. Explique a nosotros poner gotita mágica, ya está. Por lo tanto, el cuidado y manutención de un bebé debe ser repartido en esa proporción. Mujeres, tener que hacerse cargo del 99.99%. Es decir, tienen que hacerse cargo de 17 años, 11 meses, 29 días y medio por cada 18 años. Y los hombres tenemos que hacernos cargo con una tarde cada 18 años. Estamos listos. Así que, señoras, exigir más que eso, tanto en tiempo como en dinero, no solamente es abuso laboral, es abuso económico y es desigualdad de género. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Carlos Salinas de Gortari, expresidente de este país. Primero balón. Y me emociona enormemente poder verles las caras de nuevo. Dicen, dicen que yo he sido el más malo de Malolandia y que la gente me quiere apedrear en este país. Aquí estoy. La pídenme, el que esté libre de corrupción, que tire la primera piedra. Ah, ¿verdad, culerús? Yo veo a un pueblo que ríe, a un pueblo que disfruta de sus espacios de ocio en espacios y lugares como estos, lo cual me habla que es un México distinto, un México que va hacia adelante. Podría haber tiempos de zozobra, de aparente injusticia, pero no nos adelantemos a la historia. Permitamos que ella nos diga que todo tiempo pasado fue anterior. México es distinto hoy en día y el pueblo mexicano está a punto de cambiar y mirar hacia el futuro. Ya no nos detengamos en el pasado. El tiempo subjuntivo no existe. El hubiera es el tiempo de los fracasados. México está a punto del precipicio. Es momento de dar un paso hacia adelante. Buenas tardes. Qué gusto. Bueno, es aquí donde dice TED, ¿verdad? Sí, este, adiós. Buenas, buenas tardes. Yo soy Santa Rita, Santa Patrona de las Mujeres Asesinadas de Ciudad Juárez, Chimalhuacán, todo el Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, básicamente de todo el territorio nacional, porque ya ven que México está en contra de sus mujeres. Soy Santa Patrona de las Feministas y de toda la comunidad LGBTTTT que te metas, tete. O sea, soy Santa Patrona de las causas imposibles. Estoy aquí porque les vengo a dar el verdadero sentido de la vida. Bueno, perdón, bueno, sí, ¿quién es? ¿El padre, el hijo o el Espíritu Santo? Es que tienen la voz igualita. ¿Qué pasó, Chucho? Sí, mi hijo, no, no me llegó el memorándum. ¿Cuál memorándum? ¿Eh? Que estás muy preocupado por las declaraciones del cardenal Norberto Rivera que quiere impedir el matrimonio igualitario. Hasta ahorita te preocupas, no, si estás chispa, ¿eh? No, mi hijo, pues se los estoy 18, pero no me hacen 14. A ver, pásame a tu papá. ¿Cómo que no está? ¿No que está en todas partes? Pásame. No, 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 Chucho, no llores, mi hijito, no. No, no te va a volver a crucificar. ¿Cómo crees, mi hijo? Sí se manchó, sí se manchó, pero ya, supéralo, mi hijo, ya puedes. ¿Y si vas a terapia? Mira, ahorita me organizo a las 11.000 y vamos a partirle su mandarina en gajos a este desgraciado. Sí, mi hijito, ahí voy para allá. Disculpen, ¿eh? Otro día les digo el sentido de la vida. Gracias. Gracias. Pal, me presento, soy Prichardo Pagasa, asor político del licenciado en derecho Enrique. Enrique Cimiento Ilícito. Y bueno, de antemano él les manda pedir perdón por cualquier casa inmueble, propiedad blanca o de cualquier otro color que se encuentre aquí o en cualquier otro lugar del mundo, ya sea suya o de su mujer. Bueno, pues, durante toda su vida. Yo vengo a aclarar una cosa, porque nos preguntan en el extranjero, ¿verdad? La prensa, que por qué es tan peligroso ejercer el periodismo en México. Que por qué hay tantos periodistas muertos. Yo les digo, es una cuestión de estadística y de peligro de profesiones. O sea, hay muchas profesiones peligrosas. Por ejemplo, ¿cuántas muertes hay de taxistas, de albañiles, plomeros, agricultores, estudiantes? O sea, hay muchos muertos en México porque las profesiones son muy peligrosas. Todas. México es una fosa común. Pero bueno, es una cuestión de estadística. Lo que pasa es que hay gente malintencionada, ¿verdad? Que quiere enfangar a nuestro gobierno. Como las reinas chulas, malditas, no les hagan caso. Eh, así que, bueno, hay cosas que estamos haciendo bien. Lo bueno cuenta. Y cuenta mucho. Lo que pasa es que ustedes no saben contar. Y si no saben contar, pues no cuenten conmigo. Ay, dispense que yo me venga a meter aquí a la plática. Que esto del teas, que está rete bonita. Pero tengo una cosa bien urgente que decirle. Que me acabo de enterar, señora. Ya sabes dónde está el clítoris. ¿Ya supiste del clítoris? Así me quedé ella cuando mi comadre me dijo. Le digo, ¿cómo? Dice, clítoris, me dice, ¿eso que tienes ahí? Le digo, ¡ay, quítamelo, quítamelo! ¿Dónde está? A mí me sonaba como ratapelón en la basura. Dice mi comadre, dice, no, dice. Es un cacho de pellejo que tenemos las mujeres allí colgando. Y que no sirve para nada más que para sentir bonito. Le digo, ¡ya estate, comadre! Dice, sí, dice. Si te agarras tu clítoris y te lo hurgas, ¿alcanzas el orgasmo? Dice, y el orgasmo es como una medicina para el alma. Que si te duele la cabeza, te echas una pastilla, ¿no? Si te duele el alma, pues te echas un orgasmo. ¿Y a qué cosa está cantando? ¿Tú ya sabes dónde está el clítoris? Así, mira, del ombligo para acá. ¡Ay, dónde se siente la cosquilla allí, mero! Tócatelo. Tócatelo. Húrcatelo, no tengas miedo de tu cuerpo. Tócatelo. Se siente bien bonito. Yo de veras, nomás yo por ustedes, ¿eh? Porque no tocarse su clítoris es como tener ojos y no querer mirar. Como tener orejas y no querer escuchar. Pues ahí lo tienes. Disfruta de tu cuerpo, que no pasa nada. Bueno, voy a buscar a mi comadre. ¡Comadre! ¡Comadre! Muy buenas tardes. Muchas gracias. Nosotros somos dos de las reinas chulas. Las más bonitas. Ahorita vienen las otras. No, no es cierto. Somos las reinas chulas. Nosotras hacemos teatro cabaret. Es decir, crítica política y social a través del humor. Somos actrices, feministas, activistas, artivistas, empresarias, directoras, escritoras, guionistas, dramaturgas, mamás, tías y hermanas. Y no hacemos mole los domingos. Nos conocimos en la universidad y gracias al buen prestigio que tenemos los artistas, la mitad de nosotros tuvo que rebelarse ante nuestras familias para continuar con la carrera. Ay, no, mi hijita. No me estudies esas carreras de livianos, enfermos, chuecos, drogadictos, por favor. Ay, mi hijita, por favor, ¿quién te va a pagar por hacer esas mamarrachadas? Del arte no se vive, mi hija. Mira, por lo menos tómate unas clases de inglés para que por lo menos vivas de dar clases. Mi hijita, no vas a estar haciendo lo que se te dé la gana. ¿Por qué? Ya en la carrera lo que se esperaba de nosotras era que conquistáramos los escenarios más cultos y que actuáramos a los clásicos. Pero en vez de actuar a la gaviota de Chejov como Dios manda, nos fuimos a satirizar a la gaviota de México. Ahí descubrimos el cabaret y el teatro culto y nuestras familias se la persinaron. Amén. La verdad, la merísima verdad, es que nos hicimos cabareteras porque queríamos mostrar nuestros cuerpos semidesnudos en un escenario. Pero ya después nos dimos color de los esculturales físicos que teníamos y dijimos, probablemente desde ese lugar no vamos a sobresalir tanto. Por fortuna descubrimos que en esta época es más transgresor para una mujer pensar que encuerarse. Sí, entonces pasamos de ser malas encueratrices a buenas transgresoras. Lo de hacernos compañía se nos dio de una manera muy natural. Por el tequila, el estal. Bueno. Llevábamos un tiempo trabajando juntas y descubrimos que juntas somos mucho más fuertes. Luego nos preguntan que si no nos peleamos porque somos mujeres y no sé qué. Yo digo, a Café Tacuba a los Beatles les habrán preguntado lo mismo por ser hombres. La verdad es que trabajamos muchísimo por nuestra relación. Aunque no lo crean, vamos a terapia, platicamos, hablamos mucho, discutimos. Pero creo que lo más importante es que nos respetamos y nos admiramos mucho. Hablamos muy bien la una de las otras. Y no miren nada más qué viejorrón. No, no, no. ¿Qué libro? ¿Tu libro? ¿Nora? ¿Ganas? ¿Nariez? ¿No te ves nadie? ¿Libros en Planeta? Somos unas chibonas. Digo, nos caemos muy bien, nos reímos mucho juntas y a fuerza del cuidado somos nuestra relación más larga y más estable. Pero la neta, la neta es que tener un teatro y una compañía durante casi 20 años no ha sido tan difícil. Oye, ¿qué pasa? Lo extraordinario de la luz que casi nos incendia el equipo dos veces. La depresión colectiva que nos dio con los dos fraudes electorales y luego la verdad histórica. Ese día ni siquiera dimos función, la cancelamos por la tristeza. ¿Qué es cierto? Las llamadas de extorsión, secuestro, asalto. Bueno, ¿y te acuerdas cuando casi nos matamos en un accidente en la carretera? Gracias, ya lo había olvidado gracias a la terapia. Ahora ya lo recordé. Pero estamos bien, estamos trabajando. Nuestra manera de escribir refleja nuestras experiencias personales y no es porque seamos chismosas, exhibicionistas o queramos despepitar nuestras intimidades a la mínima oportunidad, ¿verdad? Porque, bueno, somos lesbianas, bisexuales, pansexuales, poliamorosas, sino porque hay muy poco escrito acerca de esto. ¿Eres lesbiana? Poquito. Y sobre todo, sobre todo en las noches nada más, sobre todo hay pocas historias donde las mujeres hagan lo que se les dé la gana, no sientan culpa por ello y les vaya bien. En nuestras historias, las que escribimos, por decirlo académicamente hablando, es bienvenido el placer y al diablo la culpa. Entonces, pues por lógica nos hicimos feministas, ¿no? Entonces con el feminismo descubrimos que lo que hacemos es muy peculiar, pero no porque seamos geniales. ¿No? No. O sea, sí, pero además, porque en este mundo, en este momento, todavía no es común que una mujer enarbole como bandera de vida el placer, la risa, el jajaja y pueda vivir de eso. Gracias al feminismo nos dimos cuenta de que somos mujeres privilegiadas solamente porque hacemos lo que se nos da la gana. Y con el privilegio en una mano y la risa en la otra, vamos a todos los escenarios que podemos, desde bares, calles, camellones, kioscos, playas, de esta ciudad y de cualquier otra del mundo, nos gusta mucho el contacto con la gente. Para nuestra familia o para nuestras relaciones, nuestras parejas es muy difícil. Nuestra relación, pues es complicado porque trabajamos en la noche, trabajamos cuando otras personas descansan, hacemos viajes, giras, las borracheras, las orgías con los fans cuando llegan y nos encuentran y nos dan besos y nos... Marisol, eso es lo que imaginan nuestras parejas. Yo también me lo imagino y ojalá un día se nos haga. Bueno, ese es el pretexto perfecto de nuestras parejas para organizarnos la mejor bronca a las seis de la mañana cuando llegamos de trabajar. Pues si acabamos a la una y media, ¿por qué llegas a las seis? Porque vivo bien lejos, manita. Bueno, el caso es que no es fácil tener una relación con mujeres como nosotras. ¿Sabes por qué no es fácil? ¿Por qué? Porque es difícil. Y no es porque seamos exitosas, mujeres exitosas, sino porque hacemos lo que se nos da la gana. Y al parecer el mundo está basado en que las mujeres no hagamos lo que se nos da la gana. En el feminismo a eso le llaman patriarcado. Nosotras le llamamos... ¡Chingaderota! La verdad, no somos las mejores. ¿No? Ni las más talentosas. ¿No? Ni las más inteligentes, ni las más transgresoras, ni las más peligrosas. Oigan, me han engañado veinte años. No, no, no. Solamente somos cuatro poetas locas. ¿Locas? ¿Me llamaste loca? Ya voy porque no me traigo. ¡No, no, no, no! Solamente somos cuatro idiotas que nos negamos a pasar por este mundo sin ser felices. ¿Quieto? Que nos entregamos a la risa que nos ofrece el público y nos hacemos cómplices de cada uno de ustedes. Que decimos lo que pensamos aunque nos den miedo. Que nos subimos al escenario a divertirnos al máximo y a permitir que se nos acomode el alma. Tenemos el mejor trabajo del mundo porque además de todo el público viene a vernos a los espectáculos que hacemos y escribimos. Se ríe, reflexiona, se encabrona, se carcajea o simple y llanamente se la pasa bien, mientras nosotras hacemos y decimos lo que se nos da nuestra rechigada gana. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!